La historia de España es una historia fascinante. De la Hispania romana a la formación de los reinos visigóticos con capital en Toledo. Una historia marcada por el avance y la ocupación del Islam, que forjará su identidad y la unión de los reinos en el espíritu de reconquista. 1492 es una fecha emblemática y abre la puerta a un nuevo mundo. Y gestará lo que denominamos el siglo de oro español, que permitirá la consolidación de España como reino y de imperio frente al mundo. Una historia fascinante. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo. En este capítulo continuaremos nuestro recorrido iniciando en la magnífica ciudad de Segovia para adentrarnos en la historia de Isabel la Católica. Para luego retroceder al mundo medieval en la ciudad de Burgos, muy vinculada a la figura mítica del miocid campeador. La ciudad de Segovia tiene presencia desde los romanos, que no se fueron con Chica, sino que se impone a la vista desde su magnífico acueducto. Es una ciudad que sigue floreciendo. Ejemplo de eso es el Alcázar medieval. Bueno, este castillo generalmente data como tal desde el siglo XII, aunque hay fundaciones romanas que son anteriores porque encontraron de las mismas piedras con las que hicieron el acueducto acá. Claro. Sí, pero claro, los orígenes, lo que se sabe es que se remontan al siglo XII, precisamente en la época en que Alfonso VI reconquista la ciudad. Esa es la época, entonces hay que tratarlo como la época del Cid, aunque eso está bastante reconstruido. Sí, pues desde el siglo XII hasta el siglo XVI, podríamos decir que es la época de mayor brillo de lo que era este majestuoso palacio. Porque era la sede de los reyes de Castilla. Exactamente. El Alcázar es un ejemplo perfecto de la arquitectura del poder. Torres, almenas y muros se elevan al cielo. Esta es la torre del castillo del Alcázar de Segovia. Una fortaleza sobre una roca basal con una vista realmente ejemplar. ¿Y por qué era tan importante una vista para este lugar que era la sede de la corona de Castilla? ¿Y por qué es necesario que esté sobre los acantilados? Porque precisamente una buena vista es lo que permite en ese entonces no solo defender el reino, sino además salvar la vida. En su interior, hoy las armaduras recuerdan ese pasado militar que evoca a la caballería. Armaduras relucientes nos hacen pensar en el rol defensivo de la nobleza, tan desdibujado en el tiempo. Y en la otra sala, la imagen del apóstol Santiago, conocido en la reconquista como Matamoros. La justificación divina de la matanza de los otros, a sus pies los infieles decapitados. En la sala aledaña, las imágenes de los reyes, entre los que destaca la figura de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es sin lugar a duda uno de los personajes más trascendentales del siglo XIII en Castilla. Un hombre guerrero, prolífico y como su nombre lo indica, un hombre sabio que residió aquí en el Alcázar de Segovia y que era muy aficionado a la astronomía. Cuenta una historia tipo leyenda que él habría dicho que si él hubiera participado en la creación, habría hecho algunas cosas de manera distinta. Dios lo castigó y lanzó un rayo sobre una de las torres del Alcázar. Este edificio está lleno de historias y leyendas. Torres y muros hacen eco de ellas. Pero tal vez una de las salas que más evoca una gran historia del pasado es el Salón del Trono, en el que se lee Tanto monta, monta tanto. Evocando al doble poder de Isabel y Fernando, haciendo alusión al nudo gordiano de Alejandro Magno. Aquí en Segovia, el 13 de diciembre de 1474, fue coronada Isabel la Católica y este edificio recuerda ese momento con vidrieras y un gran mural hechos por el artista segoviano Carlos Muñoz de Pablos en la segunda mitad del siglo XX. Se ve a Isabel vestida de blanco, con una corona que nunca tuvo. Por aquí caminó Isabel la Católica cuando tras la muerte de su hermano Enrique IV... El impotente. El impotente. El papá de Juana la Beltraneja. Exactamente. Por aquí caminó desde el Alcázar a la Plaza Mayor donde va a ser entronizada como reina de Castilla. Ella se apura, basa su legitimidad en el acuerdo de los toros de Guisando, aun cuando Enrique IV había decidido desconocerlos para reconocer a Juana como la heredera al trono de Castilla. Bueno, ahí es bien complejo porque ciertamente no sabemos si realmente Juana era hija de Beltrán de la Cueva, como se decía, y por lo mismo la habían sacado y habían puesto Isabel, o realmente era hija del rey. Ahí están todas esas cosas políticas que nunca vamos a saber. Pero bueno, Isabel tenía que apurarse. Pero lo cierto es que estamos siguiendo los pasos de la reina de Castilla. Y desde este Alcázar reinará también Isabel, la gran gestora de la idea de España. Nació en Madrigal de las Altas Torres y era la tercera hija del rey Juan II de Castilla. Tras varias muertes y política, termina siendo reina. De armas tomar, decide ella elegir marido. Y contrae matrimonio con Fernando de Aragón, con quien sienta las bases para la creación de España. Su visión, un reino, una religión y una lengua, la de Castilla. Expulsará a los judíos y culminará con la reconquista. Tras eso, buscando nuevas almas para convertir, apoyará el proyecto colombino y así América se integrará a la historia de España. Tras su muerte, el reino quedará en manos de su hija, Juana la Loca, quien se casará con Felipe el Hermoso de la Casa de Augsburgo, quienes serán los gobernantes del llamado siglo de oro español. Castilla es tierra de leyendas y tradiciones. En la ciudad de Burgos, estas historias se hacen realidad en ritos que actualizan el pasado. Los carreteros de la cabaña real se hacen presente ensalzando los oficios medievales que permitieron la construcción de esta bella catedral. Con yunta de bueyes, trasladan los materiales con los que fue hecha el orgullo de la ciudad, el magnífico edificio gótico de casi 800 años. La familia burgalesa revive esa realidad hoy, en el siglo XXI. Las cofradías compiten en el paso de la tradición. Burgos se hace de modo permanente cada año y todos los habitantes participan. Esta monumental puerta nos da la bienvenida a la ciudad de Burgos, capital histórica del Reino de Castilla y una ciudad asociada por siempre a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid canteador. Las agujas góticas de la vieja catedral se elevan al cielo. Es la primera catedral gótica de España y una de las más imponentes. Con doble torre muestra esa gran influencia francesa. El gótico nació allí y desde allí se exportó. Pero los españoles no entendieron el gótico o lo reinterpretaron y cortaron todas las naves centrales evitando el espacio común, generando espacios diferenciados. Tal vez por la influencia de la arquitectura del Islam que los marcó. El terror al espacio abierto y al vacío. Esta catedral tiene muchas cosas. Está llena de tesoros. Su coro es magnífico. Los sobre relieves, fabulosos. Aquí está gran parte de la historia de Burgos y de sus personajes. Su historia se vincula a la del Cid. La tumba del héroe se encuentra aquí, en el suelo del crucero. Su tumba dice, Rodrigo Díaz, campeador, muerto en Valencia el año 1099. A todos alcanza honra por el que en buena hora nació. El ciego sol se estrella sobre las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldaras. Y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, el hambre, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana. Al destierro con doce de los suyos. Polvo, sudor y hierro. El Cid cabalga. Hay personajes reales de la historia que se convierten en mito, en inmortales. Uno de esos es Rodrigo Díaz de Vivar, el mio Cid campeador. Su gesta fue inmortalizada por el poema. Y llega hasta nosotros como el ícono de la caballería. El modelo del hombre justo y de honor. Buen vasallo, valiente y hasta buen mozo. Rodrigo Díaz de Vivar es mucho más conocido como el mio Cid campeador. Y eso por la cantidad de historias que se han escrito de él a lo largo de los siglos. De hecho, las primeras surgen en el mundo árabe, en el siglo XII, que literariamente era un mundo más refinado que la literatura cristiana. Ahora, inmediatamente después de ellas van a aparecer las primeras crónicas cristianas. Y ahí tenemos la crónica Roderici y la Najerense. Y tras eso, muchas, muchas, muchas más. Esto es igual que un caldero. Un autor pone una cucharada, otro pone otra. Hierve como una sopa y emerge el héroe convertido en mito. Y eso llega incluso a Chile. Porque en nuestro Chile, nuestro gran proeta, Vicente Vildogro, va a hacer una novela, esta que tengo aquí, que es el mio Cid campeador hazaña, que yo la leí cuando tenía como 13. Y me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré del Cid. Así que tenés que leerla, te la traje para que la lees ahora aquí en Burgo. Y te voy a mostrar un pedazo, mira por favor. El destierro, esta es la parte justamente del destierro. El destierro, salida de Vivar. Al saberse la noticia del destierro del Cid, el viejo castillo de Vivar se llena de gente. Familiares y amigos del campeador vienen a pedirle órdenes y a saber lo que ha pasado. No faltan los que le aconsejan sublevarse contra el rey. El Cid podría haberlo hecho. Y no solo eso, sino haber marchado contra Burgos, tomarse la ciudad y destronar al rey si quisiera. Pero su alma de buen vasallo, su altura de mira sin ambiciones personales, le impiden obrar así. Ni por un momento acepta la idea de la rebeldía, el rey lo expulsa de sus tierras. Miosit calla y se apresta a obedecer. El rey confisca sus haciendas y sus feudos. Miosit calla y se inclina. El buen vasallo, si tan solo tuviera buen señor. Si viste, es extraordinario, así que te lo voy a pasar ahora para que te lo lees aquí a Mujurgo. Existe una leyenda que se conoce como el episodio de la jura de Santa Gadea que no está incluido en el poema del Miosit. Sin embargo, nos permite entender las verdaderas razones del destierro del campeador. Ciertamente, porque el rey Sancho de Castilla, quien era básicamente el señor y del cual el CIT era el vasallo y fiel servidor, había sido asesinado. Y entonces se suponía que probablemente, y ciertamente su hermano, estaba involucrado. Y por lo tanto el CIT le hace una encerrona a Alfonso y le hace jurar en frente a la iglesia y frente a la corte que estaba extupefacta frente a esta situación, que no tenía nada que ver en la muerte de su hermano. Según las crónicas y el romancero del CIT, la jura de Santa Gadea le costó el exilio al campeador. Pero esto no fue así. El hecho es un invento novelado para asemejar esto a otros poemas épicos y así ensalzar al héroe. Burgos, como capital del reino de Castilla, es tierra de reyes. Y acá, reyes y reinas hicieron importantes fundaciones que hasta hoy marcan el lugar. Este es el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en la ciudad de Burgos. Una fundación hecha por Leonor Plantagenet, luego Leonor de Castilla. Y la verdad es que esto se enmarca en lo que es el monacato femenino y la importancia del mundo monacal femenino en el siglo XII. La importancia de la mujer en el siglo XII. Leonor de Castilla será una reina completamente ilustrada que traerá no solo a los trovadores y a la cultura, sino también le dará a través de esta casa un lugar para grandes abadesas para Castilla. Para conocer los secretos de este monasterio, nos reunimos con María Jesús Herrero Sanz, curadora de este magnífico lugar. Bueno, antes que todo, María Jesús agradecerte esto de recibirnos aquí, en este lugar magnífico, que no sabes la emoción, es realmente fantástico. Y tú, como conservadora de este Real Monasterio, ¿qué dirías tú que es lo...? Bueno, por supuesto que es un monumento en sí mismo completo, pero aquí se guardan grandes tesoros. Es un edificio y un conjunto monástico único en el mundo. Y no lo digo por hacer propaganda, creo que es así por muchas razones. Por quiénes lo fundan, con qué finalidad lo fundan, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo y cuál es su función actual. Es un lugar para el arte, la reflexión y para gozar de todo aquello que podemos ver ya en el exterior. Claro. Bueno, esta es una fundación. Leonor de Castilla, Leonor Plantagenet, era una intelectual. Y este es un lugar que le va a dar un espacio al mundo intelectual femenino. Y el monacato femenino en Castilla va a ser fundamental. Leonor de Plantagenet tenía unos precedentes muy importantes. Su madre... Su ascendencia. Su ascendencia, Leonor de Aquitania, que había fundado un conjunto monástico también espectacular en Fontibro. Y Leonor, la hija, se había educado en la corte de su madre, rodeada de juglares, de intelectuales, aunque era muy niña cuando viene a España. Diez años tenía, ¿no? Diez años tenía, pero los diez años de antes no son los diez. No, no, no. No son los diez años de ahora. Era una niña muy formada, muy inteligente, y que cuando llega a Castilla sabe muy bien cómo ganarse a sus súbditos e introducir la corte que ella va a ocupar, introducirla también en el ámbito europeo, fijándose sobre todo en lo que había vivido en la corte materna. La corte materna es junto a su esposo, con Alfonso VIII, que decide fundar este monasterio, porque en la carta de fundación, Alfonso, el esposo, dice, a instancias de mi mujer, doña Leonor, damos este monasterio, pi, 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 con una serie de cláusulas que se han ido manteniendo hasta el momento actual. Fantástico. Fantástico. En el centro de la nave principal, los sepulcros de su fundadora y su marido, de madre extraordinaria y padre poderoso, como reina en Castilla, dejará una huella imborrable. El nombre Leonor alude hasta hoy a belleza e inteligencia. Por algo, el rey actual le puso así a su propia hija. ¡Qué maravilla esta pintura! Porque aquí está otra vez la mezcla. ¿Pero aquí quién está? Pues aquí está enterrado Fernando de la Cerda, que era el hijo de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III el Santo, y el infante que debería haber reinado, pero muere muy joven en 1275, entonces no llega a reinar. Es el único sepulcro de todo el monasterio, a excepción de uno que tiene una pequeña pintura, cuya arca no presenta pintura. En otros las arcas son lisas o tienen una decoración escultórica, pero aquí es pictórica únicamente. Tenemos castillos, leones y las barras también de Navarra. O sea que aquí está todo un compendio también de aquello que todo es ahí, que pudo ser, pero no fue. Bueno, y aquí vemos todos los emblemas. ¿Cómo leemos todo esto? Bueno, pues leemos, tenemos Castilla, tenemos León, porque este infante era hijo y nieto de los reyes de Castilla, y luego tenemos las lises, porque su madre era francesa. Y lo que es muy importante es la representación escultórica en lo que llamamos los frentes del arca sepultar, que en este caso es la Virgen con el niño, y dos ángeles que llevan sus velas. Estamos en un monasterio que está dedicado a Santa María la Real, la iconografía de la Virgen. La tenemos presente por todas partes. Los reyes cuando se enterraban, se enterraban con sus mejores galas. Vieron en esos años 40 del siglo XX, que las cajas estaban desajustadas, de que aquí había habido una profanación en la época de las guerras napoleónicas. Se decidió hacer una exploración y un estudio exhaustivo de las momias, de las vestimentas, de todo aquello. Se hizo un catálogo fantástico por el señor Gómez Moreno, que es un libro de cabecera para todos los que... Y todo lo que apareció en los sepulcros que se fueron abriendo poco a poco, con toda esa indumentaria tenemos el mejor museo de telas medievales del mundo, de indumentaria civil. Porque estamos hablando de los reyes, no tenemos casullas, ni elementos eclesiásticos, sino que es la indumentaria civil, según aparece reflejado en las cantigas de Alfonso X el Sabio. El conjunto de piezas exhibidas nos permite imaginar la vida cotidiana medieval y en medio de las indumentarias está el pendón usado en la batalla de las Navas de Tolosa, clave en la reconquista. Y aquí tenemos al apóstol Santiago, que era el que ordenaba caballero. Sí, es la escultura que se utilizaba en la ceremonia de armar caballero a los reyes, porque ¿quién podía armar caballero a un rey? El rey puede armar caballero a sus súbditos, pero ¿quién le puede armar caballero al rey? Tiene que ser alguien divino, en este caso una figura, un simulacro, como se decía en la Edad Media, de Santiago, que es el apóstol que viene a España y tiene tanta importancia en la reconquista. Es una figura articulada. En su mano derecha porta una espada y por detrás tiene un mecanismo que se accionaba y entonces bajaba la espada y le daba lo que se decía la pescozada, yo te armo caballero. Estilísticamente es una escultura no del siglo XIII, que es cuando se arma caballero Fernando III el Santo, y dice que es el primero que se arma caballero en las huelgas. Bueno, sea esta o sea, o no, lo que sí que es cierto es que una escultura articulada, como esta de Santiago, es la que se utilizó hasta el siglo XV para armar caballeros a los reinos del castigo. Te agradezco infinitamente todo tu tiempo, tu paciencia, y ha sido una mañana magnífica, o sea, recorrer este maravilloso monasterio contigo ha sido realmente fantástico. Gracias a vosotros, porque es muy importante difundir, como lo hacéis vosotros, nuestra cultura, pero que en realidad también es vuestra, porque tenemos tantas relaciones y tantas cosas en común, que es disfrutar de lo mismo. La presencia de este monasterio en el Nuevo Mundo la tenemos en Lurín, en Perú, donde hicieron una fundación, donde siguen con el espíritu del cister como lo hay aquí en Burgos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y con el alma en alto, dejamos atrás el monasterio de las huelgas para volver a la Catedral de Burgo, sitio clave en la peregrinación hacia la ciudad de Santiago de Compostela, lugar donde la leyenda dice haber encontrado los restos de Santiago Apóstol. Mira, Maida, este es el símbolo de la peregrinación jacobea, porque el verdadero milagro se produjo cuando la cristiandad creyó y comenzó a peregrinar a Santiago de Compostela como un símbolo sacro fundamental. Y toda Europa se llenó de caminos que llevaban a esa ciudad. España tomó el cariz de una tierra santa y comenzó esta maravilla de la peregrinación que se mantiene hasta el día de hoy. Y Burgos es una ciudad fundamental de ese camino. Claro, porque se convierte... Mira, aquí tenemos a este peregrino que está lleno de llanas. Tú sabes que esta ciudad tenía la cantidad de hospitales más alta en relación a Europa. O sea, aquí había muchos hospitales porque venían peregrinos y de distintas vías pasaban por Burgos y luego continuaban hacia Santiago pasando por León, que era la ciudad importante, y por los pequeños pueblos. Pero esta era una parada segura, por lo tanto, así como Compostela crece, Burgos también. Burgos va a ir creciendo a la par con Compostela y como dice Quiotet, Europa nació peregrinando a Compostela. Exactamente. En el próximo capítulo peregrinaremos a uno de los centros esenciales de la cristiandad, la ciudad de Santiago de Compostela. Acompáñennos en el llamado Camino.